La presidenta municipal de Jutepec, Silvia Salazar Hernández, garantizó la seguridad de los asistentes al carnaval, que se realizará del 17 al 21 de enero próximo, e hizo un llamado a los vecinos del centro del municipio para evitar la venta de alcohol en domicilios particulares a fin de evitar convertir el acto en una gran cantina. En conferencia de prensa realizada esta mañana en la explanada de la Iglesia Santiago Apóstol, la alcaldesa puntualizó que la intención es lograr un carnaval totalmente familiar. La Secretaría de Seguridad está tomando las previsiones, protección civil también, vamos a pedir la ayuda de la Secretaría de Seguridad del Estado, ojalá y hubiera condiciones también para que el destacamento que tenemos aquí, si tiene condiciones, nos pueda ayudar. Siempre en un evento público de todo tipo hay ciertos riesgos, vamos a cuidar al máximo, somos una administración con personal que hay en todas las áreas, de manera que en esta ocasión vamos a pedir a todas las áreas que colaboren, todos somos parte de este gobierno y todos tendremos que poner un granito de arena para cuidar y evitar que se genere alguna situación de violencia o altercado o abuso. Puntualizó que a diferencia de otros años, en esta ocasión se prohibió la venta de cerveza en los domicilios particulares contiguos al primer cuadro de la cabecera municipal y únicamente se permitirá la venta en 15 barras que serán instaladas en calles cercanas al Zócalo de Jutepec. La alcaldesa recordó que la fiesta del carnaval es una tradición que da identidad a Jutepec y como parte de las medidas de austeridad puestas en marcha por el gobierno de la ciudad con sentido social, aseguró que este evento será autofinanciable. Al respecto, el coordinador general del comité organizador, Ignacio Alanizo Campo, detalló que las actividades del carnaval Jutepec 2013 arrancarán la tarde del domingo 13 de enero, día en que se realizará por tercera ocasión un encuentro de comparsas en el que participarán agrupaciones de los municipios de Emiliano Zapata, Tlayacapan, Coautla, entre otros. Posteriormente, la noche del jueves 17 de enero, a partir de las 19 horas en la explanada del Zócalo Municipal, a través de un espectáculo de humor, se presentará por espacio de tres horas el Super Show de las Viudas. El viernes 18 de enero, la presidenta municipal Silvia Salazar Hernández dará el banderazo oficial para el inicio de cuatro días del tradicional brinco del chinelo. El coordinador general del comité añadió que durante el fin de semana del carnaval habrá diversas actividades para los asistentes, entre las que destaca la presentación por primera vez en este municipio de un espectáculo aéreo, que contará con atracciones paralelas de globos aerostáticos ultraligeros y exhibición de vehículos. Con imágenes de Víctor Márquez, Minerva Delgado, Noticieros El Regional.